En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia y Monta, Luis Carlos Marín, oro negro del jazmín con el número 3. 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, Copa Gabriel Serna, Expo Sabana, la graduada de Pasopista en el Rosalco, Dinamarca, que invita Pasopista. Gracias por ver el video. 7, 8 y 9 de octubre, Exposiciones Quina en grado A en Armenia, departamento del Quindío, que invita Cavaquín. 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 Oro negro del jazmín con el número 3. que viene de creer el remanso en la ciudad de Pedellín departamento de Antioquia Munda Luis Carlos Marín y se declara como gran campeón el trote y el colomio colombiano en San José de Cucuta año 2022